Estas son las nuevas bicicletas dobles que estarán rodando en menos de un mes por las reciclovías que atraviesan la ciudad. El Inder se la jugará con estas bicicletas pensando en el fortalecimiento del plan de inclusión a personas con alguna discapacidad en actividades deportivas y recreativas. En un principio surge una iniciativa hacia los discapacitados visuales invidentes y obviamente empieza a tomar más cuerpo porque no solamente ellos son los posibles usuarios sino también todo aquel que tenga una discapacidad. Durante un mes las bicicletas estarán a prueba con algunos voluntarios del Inder. El estadio, la Macarena y el Poblado serán los puntos de acopio de los paseos sin límite. Parte de todo este proceso de investigación es sensibilizarnos, darnos cuenta de cuál es esa población exacta que podemos atender. Los interesados en hacer parte de Paseos Sin Límites pueden ingresar a la página www.inder.gov.co. Allí se podrán inscribir para disfrutar los domingos en dos ruedas.